En un artículo que escribí, Keiko Fujimori tiene la gran oportunidad de su vida, primero de ser la primera mujer presidenta del país, en el bicentenario nada menos, y hacer un gobierno que limpie las malas cosas que se hizo en el gobierno de su papá. Se hicieron buenas cosas, los primeros años hay que reconocer también. El peruano no sabe reconocer, no es hidalgo, siempre quiere echar todo, no. Fujimori hizo cosas extraordinarias por el país, si no, no estaríamos como estamos, y durante mucho tiempo él sentó las bases para eso. Pero también, lamentablemente, lo de Montesinos, la corrupción que hubo, todos los atropellos a los derechos humanos, eso es una realidad también. Entonces, hay de las dos cosas, pero ella tiene la oportunidad de hacer un gobierno en un tiempo de pandemia que es un tiempo nefasto para el mundo, nefasto para todo el mundo, y hacer las cosas como se debe hacer. Ella puede hacerlo, yo sé que ella puede hacerlo. A mí lo que no me convence es el equipo que la está acompañando. No todos, por supuesto, pero el equipo es negativo para mí. Debería corregir eso. Gracias.